Porque el nacer y el morir no le pertenece a nadie, que el alma misma se irradie, no se nos puede prohibir y la humanidad abatir, pues con desborde, asombro y con orgullo renombro a quien con la partería bien ha cuidado la vida, brindando siempre su hombro. Nos brindan también sus manos, esas manos muy abiertas cuando llamando a la puerta, sea tarde o ya temprano, se asoma un ser humano, no es ningún garabato que no te engañe el retrato de una humilde partera, puede parecer austera pero ella marca un hiato, ese espacio en el tiempo del devenir al vivir, aunque parezca sufrir, trae como semilla al viento nueva vida, nacimiento, en libertad de parirnos que nadie venga a exigirnos, que sea el miedo quien mande, es el amor lo más grande y la partera el cariño. Gracias. 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 Gracias.